¡Hola! ¿Qué onda gente? ¿Cómo va la banda? Hoy vamos a hacer un video que no hago hace mucho y cuando digo mucho me refiero desde antes de la pandemia. En el día de hoy tengo un 15. Pero la cumpleañera no tiene 15. Tiene 20. Hoy es el 15 de mi mejor amiga, pero el pequeño detalle es que tanto como ella, como mis otras amigas, como yo, cumplimos 15 en pandemia. Lo más triste del mundo después de ser promo 20 era cumplir 15 en el 2020. Pero bueno, así que ahora que dentro de todo se pueda hacer fiesta, que yo qué sé, que Alberto nos dejó hacer una puta fiesta, vamos a festejar todas esas quinceaneras frustradas, nuestras 16 o 17 ahora. En mi caso son mis 17 porque es más adelante. Pero bueno, hoy grabo toda la noche de mi amiga. Va a ser alto fiestón, se los voy a mostrar absolutamente todo. Pero antes me van a acompañar a que me arregle. Estoy muy sobre la hora, como siempre. Si recién me conocen, yo siempre, pero siempre digo que la vida es mucho más emocionante cuando está llegando tarde. Si yo estuviera tranquila, esto no sería divertido. Pero bueno, acabo de volver de la farmacia porque tenía que comprar algo para el peinado. Ok, esto de acá en el farm. No, mentira, en la farmacia. En la farmacia, apropiadamente. Hasta que no tiren unos mangos, no se dice. Bueno, ya sabrán dónde estoy. Estoy buscando el gel porque vi un peinado. Va, se lo vi una amiga hace muchos años porque hace mucho que no voy a un 15. 16, perdón. Casi 17. Ya estamos grandes. La nena ya coge, ya no. Bueno, tenemos la fiesta, muchachos. Pero hace mucho que no me arreglo. Y la última vez que fui a uno, yo había hecho un peinado que era como todo planchadito y como gel acá. Me gusta porque ya el vestido es como bastante llamativo. Si me hago rulos es un montón. Pero no sé dónde hay gel. Nunca compré. No sé si me conviene tipo en gel o en spray. Tipo, y que se ponga duro. Yo lo estoy buscando. A ver por acá. En este sector de pelotudeces que nunca nadie usa pero siempre compra, debería haber acá. Bueno, conseguí uno como en tupi-tupi en ch. Salía lo mismo, pero mi madre, que es una muy inteligente y amada mujer en mi casa, cuando paga, me dijo que con el gel se me puede poner medio pegajoso. No sé raro, pero con este se supone que bien. Yo antes usaba de estos cuando hacía gimnasia artística y tenía que competir y tenía los pelos así más duros que la realidad. Salió 300 pesos igual. Bien. Pero bueno, empecemos con mi pelo. No tengo este gorro porque me encanta. Miren mi pelo. ¿Qué pasó? Yo me bañé cuando me levanté. No se me secó muy bien el pelo porque ayer se cayó el mundo por poco. Estaba lloviendo con todo. Nunca había llovido tan fuerte. Es más, el tanque de mi vecino, el tanque de agua, se cayó. Pero bueno, me lo tengo que secar porque así no me voy a poder planchar. El día que hagan secadoras de pelo sin ruido, ese chabón o esa mina va a ganar un millón y quinientos mil dólares, boludo. Yo lo compro. Terminé de secarme el pelo. O sea, no van a notar la diferencia, pero está ciego. La idea es plancharlo. Ya van a ver el vestido. Es llamativo. La última vez que lo usé, en realidad lo usé para estar en mi casa porque había pinchado la fiesta a la que lo iba a llevar. Lo usé como en rulos, que es algo que me hago normalmente. Y tal vez era un montón. Yo tengo algo que me gusta, es firme extravagante, pero a veces está como ese sentimiento, esa vocecita que me dice ¿No es un montón, more? Después me lo pongo igual, oye. Pero, ajá. No, no, no dice nada más. Estoy hablando sola. Hace como cuatro años que hablo sola. Hace un calor con la plancha. Digo, yo ya me prendí el aire en el cuarto, pero... De aquí quedaría bien, tal vez una gran condicionada, ¿no? De pajera. Ah, me tengo planchada. Ya me planché, me quedó así. 360 del corte. ¿Qué hago? Bueno, el peinado me debería quedar así. Esto, como duro. Así. Me lo veo ahí en el espejo y digo, mmm, sexy. Uy, qué nervioso. Bueno, intenté buscar ayuda. Miren que normalmente no me gusta pedir ayuda. Y sigo con este gorro. Y no me atendió. Yo se lo había visto a una amiga. Lola, ¿cómo es que no me atendió? Lola, si estás viendo esto, me defraudaste, hermana. No sé cómo se hace. Así que voy a improvisar. Asumo que es agarrar los mechoncitos que van a ir atrás. Que creo que son estos. O sea, no quiero que se me haga la oreja. Ven, digo esto, agarrarlo. Y le mando el ch. Pero no sé si le mando el ch ahora o por capa. Bueno, yo se me voy a empezar a mandar. Bueno, por alguna razón no estaba grabando. Pero así va el peinado. Acudí a suda, sí, de mi madre. Yo voy a hacer esto. Y ahí agarramos los pelitos bebés que acá se me asoman. Acá, que se me infla. Es un peinado minimalista. El que me llega a bardear en los comentarios, lo bloqueo. Bueno, este es el peinado. Evo, quedó re lindo el peinado. Se nota, se nota. Díganme eso, por favor, porque si no lloro. Algo bueno mío es que no tengo nada en maquillarme. Así que tú que ya me maquillo porque debería estar con mi amiga apoyándola. Apoyándosela. No, mentira. Estamos en la suite con ella porque ya casi es la hora. ¿En quién se es la hora? El vestido es este. Nadie me vio ese vestido puesto en alguna fiesta. Así que lo voy a usar. Chicos, me quedó muy bien este peinado, eh. Estoy tipo listo, ya está. Me hago una peluquería. Venganse. Les paso la dirección. ¿Qué me voy a hacer? Bueno, el vestido es rojo. Me voy a pintar los labios de rojo. Tengo uno que no se me mueve ni aunque me coma todo el catering. Así que ese va. Y después... Me hago uno delineado. Sí, me voy a hacer delineado. Pero chiquitito. Todo esto es minimalista. Porque uno, ¿viste? Cuando uno así es elegante, tiene miedo de rozarlo feo. Así que listo. Ya mi vestido es un montón, así que tengo que bajar un cabello. Voy a ver a mis compañeros de mi anterior colegio. Sé bastante que no los veo. Antes sabía de jodas con ellos. Así que me van a ver más empoderada. Me acuerdo que yo, cuando me cambié de colegio, yo había perdido relación alguna con mis anteriores compañeros. Pero cuando yo terminé con mi ex, ellos agarraron y me empezaron a llevar a todas las jodas existentes. Por existir. Y yo salí de la depresión. Así que gracias. Pero me volví alcohólica. Así que no gracias. No, mentira. Bueno, empezamos tranqui. Ya me hice las cejas. No me sé de maquillar. Tico, perdón. Si es la primera vez que ves un video mío, no me sé de maquillar. Así que yo voy a ir como puedo. Me iba a hacer las uñas. No llegué. Todo un papelón. Todo un papelón. Es que bueno, como estaba rindiendo, bro, no tenía tiempo para nada. Lo único que llegué a hacerme son las pestañas. Me voy a hacer un delineado, tranqui. Pero no lo puedo grabar porque me desconcentro. Así que transición. ¿Ven? Es chiquitito, es pequeño, minimalista. Acá es minimalista. Vamos con los labios. Creo que va este porque es el más parecido al vestido. Ponele. Sí, voy con este. Mi amiga me dijo, no sé, tarde. Acá estoy, hermana, perdón. Hice lo que pude. Y bueno, resultado final. Ahora me tengo que poner el vestido. Así que... ¡Tatán! Alto vestido, alto. Salta en los zapatos. Así que me los voy a poner. Y ya tengo que salir. Perfumito. ¡Uh! Bueno, la cartera. Tengo que poner labial. Labial. ¿Qué más? Nada más. Ya estoy. Nos vamos. Bueno, hace mucho que no uso este tipo de zapatos. O sea, estoy caminando como... No sé, mi vecina de abajo se va a quejar, seguro. Se va a quejar, pero ya me fui, señora. No, no. Me queda tremendo esto, ¿eh? Muy buena elección. Ahí vamos a lugar que está abajo, pobre. Es la fiesta de mejor amiga. De verdad, muy gana. Sí, sí, sí. ¿En cuánto llegamos? 20. Ay, me encanta, genial. Ni tan tarde. Ay, llegué. El primer piso. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Muy linda. Gracias, me subiste a la última. Qué nervios, qué nervios. Chegué, listo. Es hora. Estoy acá con Ana, que es la mamá de Kiari. Estás nerviosa, Ana. Gracias. De arriba. Ah, estoy nerviosa. Oli, saluden. Ay, que puedo traer. La torta, muy hambre. Las chicas. El testamento. Este es nuestro regalo. Le regalamos a Kiari una paleta de maquillaje porque a ella le encanta maquillarse. Más comida por acá. Sí, me encanta. Oli, saludos por el video. Frank, mi ex, muchachos. ¿Qué onda, Frank? No sé qué comer. Uy, creo que me voy a agarrar uno de estos. No, no me voy a agarrar. ¿Cuál agarró? Me voy a agarrar como un gordo, pero es lo que soy. Así que, estos. Estos. Igual me llevo uno de estos. Voy a grabar looks de esta noche. ¿Qué tal, Lu? Wow, me encanta. Vamos, Martu. Dios, la total. Si se acuerdan, tipo, yo grabé un video del 15 de Martu, pero ella sí tenía 15. Estamos yendo a la suite. Está todo puro, chicos. No uso estos tacos hace años. Estoy re manca. ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Estás hermosa, amiga. Ay, boludo, que me veo re blanca al lado tuya. Me encanta, te pesta el caribe. Yo estoy nerviosa como si fuera mi cumpleaños. Bueno, ella es Valen, la prima. ¿Cuántos años tenés? 12. ¡12! Boludo, mirá, es más alta que yo. Igual, te lo tengo tanto. Y yo también. ¿Y yo, mi, 1,50? Amiga, no, no, estás muy diosa. Vueltita, vueltita. Acá es donde Kiari nos espiaba. Te grabé grabando y después saludaron a la cámara y dije, lo que es tener una milpruencia. Para en tour por la suite. A ver, acá tenemos un espejo. Otro espejo. Acá otro espejo. ¡Ay, cancha! Un escalón. Una ducha. Un baño. Ok. Me encanta, me encanta, amiga. Estás nerviosa, contame, del 1 al 10. No, no, más o menos, sí, sí, no lo saco. ¿Por qué yo estoy más nerviosa que vos? No sé, yo estoy muy tranqui. ¿Cuándo iba a ser tu fiesta realmente? Primero el 8 de mayo del 2020. Después el 12 de julio del 2021 y 27 de febrero del 2022. Dale, hermosa. Yo me había agarrado unos nachos para esta situación, pero me los dejaba con de los nervios. Me pedís nachos. Tengo que hacer algo vegetariano. Porque es cosa que no tenga carne, digamos. Porque ya la ve y yo voy a ir morpando. Qué chusma con esa cámara. Sí, sí, sí. Porque viste que el examen de la otra vez estaba súper difícil y yo creí que me iba a picar aquí, ¿sabes? Pero en realidad no pasó. Así, lo saqué y fue. Oh, sí. Me acuerdo, John. Sí. Y vuelto, miren. Pesa principal. ¿Es cualquier lado? Esta es mi silla. Me parece que no, ¿eh? Bueno, sentémonos, mira. Ay, estoy nerviosa como si fuera mi cumpleaños. No paro de decirlo. Hola, Tamir. ¿Vas a salir? Creo que nos podemos parar para grabar la entrada, ¿no? Al final la mesa principal sí tenía orden y nosotras nos sentamos en cualquier lado. Nada que ver. Y encima nos sacamos una foto con los regalos de las otras chicas de la mesa principal. Tipo, con otros nombres. Nada que ver. No, sacamos la foto con las bolsas de chocadas. El botero nos sacó fotos con las bolsas de la chica. Esa está sentada en donde quería. Ahora sí, chava. Por Dios. Apagáren las luces. Dios. Todas. No puedo, no puedo. Me me están colando. Bueno, ¿y ahora qué? Después de todos tendremos que bailar el balt. ¿Cómo bailar el balt? Tenemos que ver al papá y el hijo que amo. ¿Tiene que bailar el balt? ¿Tiene que bailar el balt? Sí, sí, sí. Está bailando la familia, pero nos vamos a colar. Momento de abrir regalo de mesa principal. Ya estamos con Chiavi. Chiavi. Ay, qué hermosa. Momento de regalo. Ay, Dios mío. Estoy temblando. Qué onda. Hola, me encanta. Una crema, me encanta. ¿Pero qué es? ¿Qué es este? Me también. A ver. Oh, no, me encanta. Es una vela. Me encanta. Mira, mira. Una viene a la fiesta y le dan regalos. Amo las velas. Estás nerviosa, contanos. Ahí ni como me soy hiperventilar. Yo dije, no, no abras el telón. Empecé, te pasé, te pasé, te pasé. Pero bueno, salió todo bien. Estás muy linda, amiga. Es mía, salgan, putas. Entrada vegetariana. Las dos con Candy somos vegetarianas, así que choque de nuevo, amiga. Ensalada Caesar sin pollo. Saben así cuándo que no como una ensalada Caesar boludo. Está riquínima. 2.2. Vinimos al baño. Saluda, amiga. No, no, no. Me está saliendo. Amo todas estas cosas. Sí, desodorante, banco. Si querés llorar, llora. Ay, de este me voy a agarrar uno. Me voy a agarrar uno. Me voy a agarrar 30. Por las dudas, ¿qué es esto? Ah, toallitas. Amo estas cosas. Te encanta. Uy, enjuegue bucal. ¿Y esto qué es? ¿Qué dicen? Vos no estabas invitado. Mirá, ¿qué es esto? Eran tampones. Bueno, plato principal. Qué rico. A ver, vamos a probarlo. Degustación, baby. Debe ser de quinoa. Para mí es el tejado de menú. Corta un pedacito de higoso y... Un pedacito. Más grande que mi futuro, bueno. Y vaya. Es buenísimo. ¿Y la truja? No, solo. Chicos, me dejaron sola en la principal. Ah, el tipo, ¿ahora qué hago? ¿Qué haré? Las primas. ¿Cande? Yo. Bueno, termino de comer, no sé. Me voy con los chicos, porque estaba sola. ¡Halí! ¡Hermosa! ¿Cómo que es que lo bailaron? Ay, yo un macho, hermano. Mentira, eso está muerto. ¿Se viene otro? Ah, no. Vamos a bailar nosotros. Vamos a bailar la ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Está bajita, ¿qué onda? No se la aguantó, no se la aguantó. ¡Vos vemos! Yo no me la voy a sacar en toda la noche. Me metí al fogo y me hicieron pijas. Pero bueno, llegó el poste, muchachos. Brownie con helado y acá hay dulce de leche. Yo siempre digo que el brownie de Kiari es el mejor del mundo. Así que lo vamos a probar. Vamos a degustar. Vamos, bueno. Está gold. Igual a mí me encantan los brownies de mi amiga, hermano. ¿Qué te digo? Me acuerdo que una vez estaba muy triste y Kiari me vino con un tupper de brownie. Estoy hablando con los chicos, que no los veo hace mucho. Y yo, como saben, vacacioné en Pinamar y ellos en Gessels. Pero me están contando que fueron un día a Pinamar y se volvieron caminando a Gessels. ¿Cuántas horas son? Cinco horas y media. Caminando. ¿Pararon? No. Y no teníamos ni agua ni comida. Vos no estás en esta mesa. ¿Qué onda acá? Dale, contenido. ¿Sabés que siempre me encuentro a tus hermanos? Porque Fran es mi ex y es mi vecino. Pero a vos nunca te veo. No, porque yo tengo amigos que me raptan y bueno. Ah, claro. Vos lo tenés secuestrado. ¿Qué pasó, Dalu? Esto va re linda. No, pero esto no lo pongo. Si me digo que no va a ver. Amiga, ¿por qué no le pediste roja si te caminaba? No sé, me gusta el rosa. Yo no tenía glitter. Yo tenía los puntitos y acá. Y no sé, pasaron cosas. ¿Vas contenta? Sí. Igual me dijo, ay, me re gusta el rosa. Y mirá. ¿Vamos a ver? Ay, esto es una mili. Esto es una mili de New Age. Ahora me da miedo para el glitter. Le pedí a los chicos que me grabaran un segundo y pasó esto. Yo de bebé me ponía a tu casaca con el pierre en la cintura. Viva la cancha. Bueno, gente. Yo voy a grabar. Si sale mal, perdón. Hola. Bueno, aquí haremos. Se nos ocurrió entre nosotras armar un video expresando todo lo que salió por vos y cuando te amamos. Te esperamos que te guste mucho. Bueno, termino el video, muchachos. ¿Qué? ¡Abo! ¡No! ¡Qué carajo! Dale, Chucky. Chucky, se la come. Dale, a esto. Te lo sé cómo se pone. ¿Por qué hay un unicornio? ¡Ale! El famoso stand de glitter. El yo quiero glitter. A ver, glitter rojo. Nunca es suficiente. Dos visitos, por fin. Una grande y una chiquita. La gata anda suelta. Este es el cuello. Freca sexo. Me encantó. Gracias. Qué divina. La queremos. Estoy esperando hace como tres horas. Así que sorprendeme. No me digan. Rojo porque estoy todo de rojo. Algo de este lado. Tranquilo. Tampoco tan loca, ¿eh? Una infixta que imprevista. Ok, me gusta, me gusta. Ay, me encantó. Gracias. Ay, estoy llena de glitter, Van Gogh. Chicos, me puso mucho. Tengo más glitter en mi cara que en todo mi vestido. Le dije poquito. Tranqui, tampoco tan loca, ¿eh? Si tenés un poco acá, tenés un poco acá. No, Van Gogh. Me dije poquito. Yo no te dije. Yo también le dije poquito. Oye, dos personas que no entendieron lo que pediste. Top uno, la del glitter. Top dos, el peluquero que te rapó cuando tenías solo las puntas. Comenten qué opinan. Solo quiero saber eso. No. Me pusieron agua con gas. Lo que no saben es que cabíamos como camioneros. No, 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 no. ¿Eso es un rey salario? Ahora vamos. Happy birthday, dear. Yo no la vi. Tiene como 30 temporadas. Abrimos la mesa dulce. Estamos dando café. Yo quiero un café, por fin. No, no. Gracias. Sí, qué reí con café. Uy, qué rico. Uh, este es de Mon Pie. Uh, este es mi favorito. Me agarro uno. Ah, claro. Mirá que se agarra poco, por suerte. Pablo. El de Mon Pie me gustó. Yo me hice un café, amiga. ¿Serio? Ahí me lo traigo a esta mesa. Me da paja llevarlo para allá. Mirá si se me cae. Vení vos. Amiga, si yo me lo llevaba a tu mesa, el café, te voy a volcar todo. Suficiente que tú me gané así, tipo... La mesa principal tiene aquí paz. Amiga, te amo. Chao, mamá. ¿Alla te va? Sí, me voy. No, nos vamos de after. ¿Vos te vas de after? Nos vamos de after. ¿Te vas de after? ¿Vamos de after, Fran? Uh, no. No. Bueno, ahí nos volvemos. Me vuelvo a comprar. ¿Esto es el souvenir? Me lo llevo. ¿Cómo me voy a sacar esto? Llegué a mi casa. ¿Cómo me voy a sacar esto? No tengo ni nada más puta idea. ¿O duermo así? Si. Quás. Quás. Ya. 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 Ya.